Vamos a resolver ahora un problema en el que hay que plantear unas ecuaciones de resolver el sistema de ecuaciones que nos dice que la suma de dos números enteros es menos 8 y que su producto, el producto de estos dos números es menos 240. Nos pide que los hallemos. Esos dos números vamos a representarlos por X y por Y, por esos símbolos. La primera ecuación es muy fácil transcribirla al lenguaje del álgebra. La suma de dos números, X e Y, es menos 8 y la segunda también es bastante sencillo transcribirla al lenguaje del álgebra. Estas dos ecuaciones que van juntas constituyen el sistema de ecuaciones a resolver. Observación importante. Este sistema no es lineal porque aquí tenemos el producto de dos incógnitas. No la suma ni la resta. Veremos que nos aparecerá una ecuación de segundo grado. Vamos a despejar la Y de la primera ecuación. Ahí la tenemos. Este X que está sumando pasa restando. Y ahora vamos a sustituir en la segunda ecuación donde hay a la Y la expresión de la Y que hemos obtenido en la primera. Es decir, lo estamos haciendo por sustitución. Nos queda esta ecuación. Esta ecuación que deshaciendo, bueno, como hay un menos a cada lado del igual, pues multiplicando por menos uno nos queda más en ambos miembros. Por la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma deshacemos el paréntesis. Nos queda X por X, X al cuadrado y X por 8, 8X. Y el 240 ya ponemos la ecuación preparada para resolverla, que es de segundo grado, y lo pasamos al segundo miembro. Muy bien. Hecho esto, ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos una ecuación de segundo grado completa, donde voy a poner aquí el que es A, el que es B, lo que es B y lo que es C, identificando. 1 es la A, 8 es la B y menos 240 es la C. Recordemos la formulita para hallar la solución de una ecuación de segundo grado completa. Que es esta. La aplicamos. La aplicamos aquí. Aquí. Hacemos los cálculos. Nos queda que el discriminante es 1024. Haciendo los cálculos, 1024 es un número cuadrado. Y la raíz cuadrada de un número cuadrado, pues ya sabemos que es un número entero. Es 32. 1024 es 2 a la 10. 2 de la 10 elevado a un medio, para hacer la raíz cuadrada, es 2 elevado a la 5, que es 32. Cogiendo el signo más, obtenemos menos 8 más 32, igual a 12. Y si cogemos el signo menos, tendremos menos 8 menos 32 partido por 2, menos 20. Y si x es 12, entonces la y tiene que ser, sustituyendo en la primera ecuación, echemos un vistazo a la primera ecuación, que es esta. Ahí, despejando la y, tenemos menos x menos 8. Retengamos esto. Vamos a pasar de página otra vez. Y esto que he marcado es esto otro. Pero poniendo en lugar de la x su valor. 12. Entonces, menos más 12 es menos 12 menos 8, menos 20. Y haciendo lo propio con el otro valor que obtenemos para la x, obtenemos la pareja para la y. Sustituyendo, obtenemos que y tiene que ser 12 si la x es menos 20. En conclusión, esos dos números son 12 y menos 20. O menos 20 y 12, que significa lo mismo. Pues eso es todo. Bien.